Me gusta el corte. Me gusta el corte. Tiene una cama chiquita. Salta. Mira esta bien ahí. ¿Dónde lo abrieron acá? Esta muy arriba. Esperate. Por donde me puse? No es por aquí. Entonces, ¿A dónde se lo abrieron? ¿Dónde lo tenías Monika antes? Estaba rayendo y le quedaba el pulpo. ¿Dónde me ha quedado el pulpo? Alguien lo tenía. Si no te queda bien, pues te abrí otro. O más para limita. Yo pienso que ahí donde me tenía. Si, dale pues dale. ¿Dónde usted quiera yo lo abro? No lo pensé mucho. ¿Me lo muero? No, no lo pensé mucho. No, no lo pensé. ¿Dónde usted lo quiera? Yo le pongo donde usted lo quiera. Todavía no marcando. No, no lo pensé mucho. Mira donde me ha dejado el pulpo hoy. Ahí. No, puede ver que te lo abrieron. Muy arriba. Ay, délame. Mételo en la hoja usted. Que no me voy a jugar todo el día. Ay, délame. Ay, délame. No, claro. Una hora yo le pongo a hacer. Sí. Yo le pongo al baño. ¿Cómo lo voy a jugar todo? No. Sí. No, no. No, no, no. No, 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 no. Bien. y 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 no le puedo avisar porque me respira y la nariz me mueve voy a avisar en la orejita aquí en la orejita me dijo que por acá otro un par un par este ojo llora llora, llora este ojo un minuto un minuto un minuto un minuto ¿por qué lloras? es que entonces está en el aire mira si es que estás a ir pero solo es este no es este un minuto un minuto si aquí estás a ir no se ha ido está llorando un chiquito un minuto es que se solo es para uno que no se mire es que después puedes cambiarlo después cuando se sane y este ay no que feo que paso? es que me llora el rojo ay a donde le comerlo? 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 acai a la oreja hasta aqui no le dejen acai a la oreja acai a la oreja acai es pellejo es pellejo no le voy a quedar tan arriba le voy a marcar el cartel ート no tiene cartel pero ya se lo pongo más arriba ya le dejen Pero es un sol. ¿Qué quieres? Yo me lo hice cuando no lo soporté.